La técnica FUS, que es una de las técnicas, mejor dicho, la técnica más antigua de trasplante capilar, consiste en extraer una tira de cuero cabelludo de la zona occipital de la cabeza, una tira que puede medir aproximadamente unos 20 centímetros de largo, un poco más, por 1 centímetro, 1.2 centímetros, 1.3 centímetros de ancho. Esto va a depender lógicamente de las características de cada paciente, el tamaño de la cabeza, etc. Esta tira luego pasa por un proceso de corte, de selección y de limpieza para poder obtener las unidades foliculares correspondientes para luego ser implantadas en la zona receptora. Es una intervención que puede durar un poco menos que la técnica FUS, puede durar alrededor de unas 6 horas, 5 horas, dependiendo del tamaño de la sesión. Básicamente la duración del trasplante capilar va a depender de eso, del tamaño de la sesión. Hay sesiones más cortas y otras sesiones más largas que van a agarrar toda la cirugía en general. Luego de la cirugía el paciente puede marchar a casa, es una intervención ambulatoria tanto de la FUS como de la FUS. El paciente puede marchar a casa y también va con una serie de indicaciones muy específicas, sobre todo durante los primeros días, de cómo cuidarse los infectos y de cómo cuidar la cicatriz, las curas que debe hacer, etc. Un paciente que se somete a una FUS puede tener quizás un postoperatorio un poco más largo, por el hecho de llevar una cicatriz que le pueda producir algún tipo de molestia, algún tipo de tirantes, pero son básicamente los primeros días. La FUS se recupera mucho más pronto que una FUS. El paciente que se somete a una FUS va a llevar unos puntos que van a tener que ser retirados al cabo de los 12-15 días aproximadamente y luego tanto el paciente que se ha sometido a una FUE como a una FUS, pues van a tener que pasar un tiempo en el que recién el injerto pues va a empezar a reactivarse y va a empezar a crecer, que sobre todo a partir del tercer o cuarto mes aproximadamente. Entonces en ese tiempo, el primer mes sobre todo puede sufrir un proceso de caída que se conoce como shock loss, que es completamente natural y es pasajero, es transitorio. Todo el pelo que cae, cae por un tema de estrés quirúrgico y luego este pelo, pues reinicia su ciclo de crecimiento normal al cabo de los tres meses aproximadamente. Una vez superado el tema de la cirugía en sí, es muy importante que el paciente tome conciencia de que el postoperatorio es tan importante como la intervención. Entonces seguir de manera ordenada y de manera rigurosa el postoperatorio es sumamente importante. Entonces habrán ciertos ciertos criterios, ciertas pautas que deberá seguir con el tema de lavado, con el tema de las curas, con el tema de la medicación que deberá tomar, para que todo resultado al final de todo este tiempo sea favorable para ellos. Y candidatos para la técnica FUS, pues pacientes que no les importa llevar una cicatriz, pacientes que no quieren ser rasurados, que tienen una zona dorante densa, ya que al sacar una tira de cuero cabelludo, que es limitada en el sentido longitudinal y de anchura, pues tiene que ser una tira que tenga mucha densidad, para poder obtener las unidades foliculares.